Buenos días, soy el profesor Esteban. Hoy es un día viernes, 18 de marzo del año gregoriano 2022. Estamos ya en nuestra décima clase de teoría de la literatura 1. Vimos con Aristóteles las características, las definiciones, los conceptos de lo que es tragedia y cuáles son esas características y que tenemos que esas ideas que están presentes en una obra literaria que nos permiten identificarla entonces es una tragedia. Con la teoría de la literatura más o menos es así. Nosotros estudiamos aquí teoría es la parte de las definiciones. En la escuela se estudian las cosas digamos más básicas como por ejemplo que lo que porque existe literatura en prosa y en verso, que es lo que es una prosa, que lo que es verso. Y los versos son, bueno que cambia un poco los versos, cuántas sílabas poéticas tiene un verso. Hay una diferencia entre español y portugués. Tanto es que en español la definición de soneto son versos en decasílabos y porque hay una pequeña diferencia. Bueno, en fin, eso cambia, pero en el fondo no cambia tanto. Un soneto es un soneto, así como un cuadrado es un cuadrado, pero tenemos que estudiar y estamos aquí estudiando esta parte básica que nos va a servir para identificar después las obras. Entonces, repito, en la escuela se estudian algunas cosas básicas que lo que es un narrador, por ejemplo, hay varios tipos de narradores. ¿Qué es un narrador? Yo podría dar una clave de teoría a eso, pero eso ya se supone que el alumno ya lo conoce y si no lo conoce lo aprende rápido, ya de solo de escuchar, bueno, ¿qué narrador hay? Hay más de un tipo de narrador, ahí mismo que no haya aprendido de escuela, alguna cosa le queda, sabe que hay un narrador y bueno, entonces ahí puede ir a buscar una definición. ¿Qué es lo que pasa? Que buscar una definición de un concepto no es lo mismo que buscar el significado de una palabra, ¿verdad? El significado de una palabra vamos al diccionario, ¿verdad? El significado de una palabra vamos al diccionario y a veces nos sirve un poquito, otras veces no tanto, otras veces nos confunde, ¿ya? En literatura tenemos que tener mucho cuidado porque no solo pasa eso con los conceptos como también pasa por las palabras, ¿por qué? Porque en literatura se usan las palabras con otro sentido, ¿ya? Entonces, se puede, se usan metáforas, ¿eh? Se hacen referencias, se cuentan muchas obras, la descripción de una persona, ¿eh? Un personaje y si para describir ese personaje, los adjetivos, las características son de la naturaleza. Entonces, ¿verdad? Entonces, es alto como un álamo, ¿ya? Tiene los pelos, el pelo blanco como la nieve, ¿sabe? Eh, sus pelo, o puede decir, su cabeza nevada, vamos a suponer. Se está refiriendo que tiene el pelo así como el mío aquí, blanquito, ¿eh? Eh, se está refiriendo a eso. Entonces, si vamos a, a, a la, al diccionario y buscamos nieve, nunca va a aparecer que la nieve, eh, eh, es sinónimo de, de cabello, ¿no? No, eso se usa en poesía. Y hay otras cosas más complejas aún, eh, por ejemplo, en el modernismo de, en la literatura, en el modernismo tanto de aquí, de América como en Europa, en España, ¿eh? Ahí es, de la época se va, van, 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 los movimientos van, tienen también sus propias características, ¿eh? Entonces, lo que significa inicio del siglo XX, el cisne blanco, ¿ya? Para la poesía, ¿ya? Es una cosa específica de esa época, ¿ya? Lo que significa el agua parada, ¿ya? O el agua corriendo, son cosas distintas, ¿eh? El agua corriendo representa la vida, el agua estancada representa la muerte o indicio de que viene una muerte. Eso, por ejemplo, en Lorca, Federico García Lorca, uno de los grandes poetas de España, ¿eh? Eso ahí está clarísimo, ¿ya? Pero eso es de una época, también hay otros antes de él, que también el agua, claro, corriendo y el agua estancada son cosas, son cosas distintas, ¿eh? Y representan otras cosas. Bien, eh, con relación para, para que, eh, ayudarles a que entiendan mejor las cosas antes de entrar al tema de hoy, que es la, para que veamos lo que es el soneto en el diccionario, en un tipo, un diccionario, así, más específico, más del área, cómo cambian las cosas, y identificar cuándo, para qué nos sirve, eh, conocer, estudiar lo que es un soneto, y después cómo aplicarlo, eso cuando vemos, oímos, o leemos un soneto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hubo gente que se confundió, y es natural, eso no, no se preocupen, es natural, que se confundan, eh, algunos se confunden más, otros menos, pero esa es la particularidad de cada uno, pero es, ¿qué es lo que pasa? Vimos una tragedia, ahí tenían que identificar la tragedia, qué es lo que hay en esa tragedia, en específico Edipo Rey, en que la caracteriza como tragedia, o sea, que cuál es la relación de lo que está en Edipo Rey, y está en la poética de Aristóteles, eso. Y las personas se acostumbraron, se acostumbraron, aprendieron en la escuela, que cuando se trabajaba con literatura, el profesor les pedía, ah, vamos a leer una obra, entonces, eh, no sé si leyeron en portugués, en español, tal vez no, pero, no sé, en Memoria Apóstuma de Verás Cuba, espero que hayan leído, ¿eh? Que es una buena obra para los estudios literarios en la escuela, ¿eh? Fuera de la escuela también, pero en la escuela sirve, porque no todas las obras son adecuadas para, para la enseñanza de la literatura, para, para jóvenes, ¿eh? Pero, Memoria Apóstuma de Verás Cuba, es una excelente obra y muy apropiada, creo yo, ¿eh? Yo la leí en la escuela, ¿eh? En esa época se llamaba segundo grado. Bueno, bien, eh, ¿qué es lo que pasa? El profesor necesita saber si ustedes leyeron la obra, entonces, ¿qué? Les pide un resumen, ¿eh? Y ahí el alumno hace un resumen, hace un resumen, ya está bien, o sea, la historia, la fábula o el mito, como dirían los griegos, el mito en el sentido griego de la palabra mito, que se puede traducir como un mito, ¿eh? Pero también como fábula, como invención, como un relato inventado, ¿ya? En su contexto más amplio, ¿eh? En la palabra mito. Bueno, y entonces uno hace un resumen en la escuela y cuenta la historia, o sea, es interesante, no sé si ustedes ya vieron eso, si tienen niña en casa o conocen, o entonces en escuela, cuando se estudia relatos ficcionales con niños, niños pequeños, ¿eh? Ahí uno le pide para que el niño cuente, bueno, ¿le gustó? Sí, bueno, ahora cuéntame tú, cuéntate tú a tus compañeros la historia. Y ahí es muy interesante cómo el niño cuenta la historia, porque la percepción es otra, ¿ya? No es lo mismo de un adolescente, ¿eh? Pero son momentos distintos y lo que se espera del alumno son cosas distintas. Entonces, el alumno niño, ¿eh? Niño, chico, hablando, contando la misma historia es muy interesante. Si ustedes no, pregúntenle a un niño, pregúntenle, bueno, como profesor es excelente esa experiencia. Pero también en casa, a veces tiene un niño chico y le cuentan un cuento y digo, bueno, ahora cuéntamelo tú a mí. Ah, si yo lo conozco, entonces cuéntamelo a mí. Es interesante esa experiencia. Con un adolescente no, ya cambia la cosa, va a ser un resumen, va a ser un resumen bien, se espera que esté bien relacionado con lo que está leyendo. Y en la universidad no, o sea, en la universidad ya se supone que el alumno ya sabe hacer eso. Entonces aquí, para que el profesor sepa, si les pido que hagan un trabajo, tomen apunte, por ejemplo, que es lo que yo pido en las clases de literatura. Si ustedes conversan con mis alumnos de literatura, claro, el profesor Esteban pide apuntes. Y esos apuntes son para destacar las principales ideas en la obra. Aquí en teoría son las definiciones, es más tranquilo. En literatura, en una obra literaria ya es más complicado, porque el alumno tiene esa tendencia a hacer un resumen de lo que es narrado, de la historia, de la fábula, del mito, de la ficción. Pero no, pero tomar apunte en la universidad, principalmente cuando estamos trabajando con formación de profesores, es entender las ideas que están ahí, cuáles son las ideas que están ahí. Entonces tomar apunte en la universidad no es lo mismo que hacer resumen en la escuela, en enseñanza media, que también no es lo mismo de pedirle a un niño de los primeros años que cuente, o hasta antes de entrar a la escuela, en el jardín, en la creche, que se llaman aquí, que le cuentas una historia que él cuente. Son cosas distintas. Y mismo aquí, estamos en clase de teoría, lo que nos interesa son las partes teóricas, las partes podríamos decir formales, de qué es lo que hace de Edipo Rey una tragedia. Es una parte formal. No interesa. La historia cuenta la historia de un niño que los padres no lo quisieron, entonces lo mandaron matar, pero no lo mataron. Un pastor se lo dio a otro, y este otro se lo dio a los reyes de otra ciudad. Esa es la historia. Eso no es lo que se está pidiendo aquí. Eso es la historia. Nada de eso que estoy narrando. ¿Dónde está eso en la poética de Aristóteles? En ninguna parte. O sea, tiene que tener una historia. Hay un mito. Aristóteles usa la palabra mito. Pero nosotros podemos traducirla por fábula, por historia, por ficción. La narrativa de qué es lo que pasa. Eso sí, tiene que tener. Tiene que pasar alguna cosa. Dependiendo del movimiento, del momento literario, hay unas obras en que no pasa nada. Solo describen, describen, y la impresión que uno tiene es que no pasa nada. No pasa nada. Se quedan preocupados con la descripción. Pero bueno, la descripción ya es una narrativa. Bueno, entonces, tragedia. No, porque es una tragedia. Claro, es trágico. Lo que le pasa a Edipo es trágico. Claro que... Pero es que... Sí, esa es una de las cosas. Pero no podemos confundir una historia trágica con tragedia. Hoy en día no existe más el género tragedia en el teatro contemporáneo. Pero sí existen historias trágicas en el teatro contemporáneo. Pero no son tragedias. Entonces, claro, una historia trágica hace parte... Es una de las características de la tragedia. Pero no es lo mismo una historia trágica que tragedia. No toda historia trágica es una tragedia. Hay cosas más que eso. Y la preocupación de Aristóteles era identificar todas esas cosas. Y que va mucho más para... De lo que es una historia trágica. Es más que eso. Como vimos, principalmente la cuestión... Hay muchas cosas. Ustedes leyeron. Saben. Pero principalmente la cuestión de causar compasión y temor. Esas son las traducciones para el español. En portugués hay otras traducciones parecidas. Pero tal. Existe en el teatro, en la tragedia griega, esa preocupación con el espectador. Entonces, causar en el espectador compasión y temor. Cosas que si vamos para una novela, por ejemplo, no es tanto así. Pero si vamos al cine, y yo les llamé la atención eso, si vamos al cine, sí, el cine también tiene esa preocupación hoy de causar o despertar en el espectador algunas reacciones psicológicas. Y depende también. Por eso es que hoy en día no se usa, por ejemplo, mucho, no nos sirve mucho la poética de Aristóteles para entender, por ejemplo, un cuento fantástico o una novela actual. Van cambiando los tiempos, van cambiando, van naciendo otros géneros literarios, otras maneras de narrar y ahí necesitamos de otras poéticas. Pero sin duda, Aristóteles por mucho tiempo fue la gran referencia y si vamos al cine, aún es una referencia, una de las referencias. Bien, entonces no tenemos que preocuparnos tanto qué es lo que pasa y cuáles son las características, en qué momento uno siente compasión, por ejemplo. Y claro, Oedipo es un niño que ya antes de nacer ya saben que está destinado y ellos creían en eso, en el destino. Está destinado a que va a matar su padre y va a procriar con su propia madre. Claro, ellos creían en eso, en el destino. Hoy en día aún hay personas que van, que le lean las cartas, que le lean la mano, que vean, no sé, tienen esas creencias. Entonces, para esas personas que tienen esas creencias si le dicen alguna cosa, le va a creer. La mayoría de las personas hoy en día no cree eso, ¿ya? Pero en la época sí. Entonces, imagínense, causa compasión ver un pobre niño que cuando ya nace o antes de nacer ya está condenado. Y da compasión ver que él intenta cambiar su designio y al punto de no volver a su ciudad, no ver más a sus padres, ¿para qué? Porque él no quiere matar, porque a él también, después cuando crece, le dicen también que va a matar a su padre, la misma historia. Él no quiere hacer eso. Imagínense, ¿quién va a querer matar a su padre? Claro, y procrear con la madre, eso no. No, entonces, decidirse. Pero, la cuestión del destino, él intenta huir, pero no hay cómo huir del destino. Eso nos causa compasión, ¿no? Nos causa compasión porque, o sea, ¿qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene él? O sea, hay varias cosas que nos pasan en el día a día. Nosotros no tenemos culpa, pero no tenemos culpa, bueno, ya ahí pasa. Pero, eso de estar destinado, ya ahí, o sea, está horrible, ¿no? Está horrible, es una tragedia, ¿no? Que al final, bueno, al final muere, no en Edipoje, pero después muere, claro, todos nosotros morimos. Pero, el problema es eso, de haber matado, mató a su propio padre, mató a su propio padre, sin saberlo, sin saber que estaba matando a su padre, pero sabía que él iba a matar a su padre. Esa situación nos causa compasión. Y también nos causa temor cuando vemos que él intenta, intenta huir y hacerlo bueno, va a salva de la peste a la otra ciudad, y bueno, y se casa en medio genio. Es una historia también, pero en medio genio, o sea, llega allá y no se preocupa, se casa con la mujer y ya pasa a ser el rey, solo porque descifró un enigma. Esas son historias, por eso que ficción no es real, la vida real, eso no iba a pasar. Pero, Edipo parece ser una persona muy ingenua, porque llega allá, se casa con la mujer, que tiene más edad que ella, que él, y el marido, nunca se preocupa del marido, quién le pasó, quién lo mató, fue asesinado, bueno, y quién lo mató, o sea, mataron al rey, nadie se preocupa con eso. Bueno, independiente de esas cosas, la situación nos lleva a pensar, de que, y si a mí me pasa una cosa de esas, si a mí me pasa una cosa de esas, entonces ahí viene lo que Aristóteles llama del temor, traducido en español, eso puede pasar conmigo, pero bueno, y después la historia sigue, y se espera que al final, estas reacciones que tiene el público, lo ayuden a, bueno, bueno, eso no va a pasar conmigo, tomé un susto porque pensé, primero por la, digamos así, por la injusticia de la tragedia, después porque podía pasar conmigo, pero al final, no, eso no va a pasar conmigo, no va a pasar conmigo, de cierta forma, uff, me desahogué, y eso me, es la catarsis, que más o menos podríamos traducir por, limpieza, es vaciar, esas tensiones, que nos causan, acompañar eso, como les decía, no es lo mismo, tomar apunte de un texto teórico, como es la poética de Aristóteles, como es la de hoy, que es la carta a los pizones, que son unos amigos de Horacio, específicamente el padre y el hijo, que le manda la carta, y ahí explica lo que él entiende por poesía, y cuál sería la poesía, la cuestión ética de poesía, eso es teoría, entonces tomar apunte de eso, como tomar apunte de la poética de Aristóteles, son los conceptos que están ahí, las ideas, todas las ideas, en literatura también, en la obra literaria también, las ideas, pero las ideas que están en una obra literaria, a veces puede ser más difícil, que en teoría, porque la teoría son las definiciones, son los conceptos, entonces lo que hicimos, fue el ejemplo de la semana pasada, era sacar las ideas, que están en la, que están en Edipo Rey, con relación a los conceptos, que están en la poética de Aristóteles, y ahí claro, no es lo que te causa a ti, porque a ti no te va a causar, difícilmente va a causar, para nosotros, compasión y temor, porque nosotros vivimos en otra época, nosotros no creemos en oráculos, nosotros sabemos que eso no va a pasar, desde el inicio, o sea, que va, o sea, si yo llego, si yo mato a una persona, o sea, creo que a tres personas, y no pasa nada, ¿cómo si no pasa nada? ¿no siente nada? o sea, si vamos por ejemplo, a la literatura del siglo XIX, más próxima de nosotros, crimen y castigo, el chico mata a una persona, bueno, ya no era, digamos así, normal, ya tenía problemas, pensar que iba a salvar el mundo, matando a una mujer, y al final mata dos, porque mata uno, mata dos, es eso, después que tú cometes un crimen, tienes que cometer otro crimen, para esconder el primer crimen, y ahí es una, ¿quién aguanta eso? y en crimen y castigo, por ejemplo, él se entrega, al final se entrega, porque es insoportable, ¿sí? y aquí, en el tipo rey, mata a un rey, sin saber que era rey, no se preocupen, saber quién era, ¿eh? llega a esta otra ciudad, que había matado a los rey, y él, pues, puede haber sido yo, yo maté a una persona, ¿ya? ¿cómo? ¿sabes? entonces, hoy en día, esa historia, no haría suceso, hoy en día, se sigue leyendo, como una historia, como una tragedia, ejemplo de una tragedia, y ejemplo de la composición, de cómo se escribe, y cómo se estudia, ¿no? pero, una historia de esa, no, hoy en día, hoy en día, estamos mucho, por el realismo, ¿no? por un lado, y otro, por la ciencia ficción, ¿no? o sea, estamos, estamos más interesados, en guerra, las estrellas, que, en un rey, de la Grecia, alcaica, ¿no? y entonces, hoy en día, la verdad, tú no vamos a sentir, nosotros no estamos estudiando, lo que nosotros vamos a sentir, estamos intentando entender, ¿no? en qué momento de la obra, el público de la época, iba a sentir, compasión, temor, iba a sentir, y vivenciar la catarsis, es más o menos, lo que yo le estoy diciendo, no soy yo, yo no siento, compasión, yo sé que es, es una, no es una historia verdadera, ¿eh? claro, que si nosotros vamos al cine, me puedo emocionar, pero allá el cine, el cine tiene otros recursos, ¿ya? pero, sería así, lo más próximo, hoy en día, de lo que sería, la tragedia, en términos de despertar, algunos sentimientos, en el público, no es la misma cosa, allá era educativo, aquí, para nada educativo, ir al cine, ver, esas comedias románticas, para pasar el tiempo, no es educativo, para los griegos, era educativo, ¿ya? entonces, cuando lleguemos, a la literatura, vamos, las ideas, van a ser las ideas, de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuál es la idea, de amor, en un soneto, yo tengo aquí, de, de López de Vega, y de Quevedo, o sea, los dos hablan, los dos escriben sonetos, ¿ya? entonces, teóricamente, están escribiendo lo mismo, sonetos, el tema, el amor, los dos hablan de amor, ¿ya? entonces, la misma cosa, no, porque la idea de amor, que tiene López de Vega, es diferente, de la idea de amor, que tiene Quevedo, y diferente, de la idea de amor, que tenemos nosotros, ¿eh? entonces, la idea de amor, que está, en el soneto de López de Vega, es un, eso que tenemos que buscar, tenemos que entender, cuál es la idea de amor, que está en el soneto de Quevedo, eso que tenemos, que entender, en literatura, ahora no, ahora estamos preocupados, ¿qué tiene, qué es lo que tiene, las características, del poema, de López de Vega, que nos ayuda a identificar, ese poema, como soneto, ¿ya? es diferente, ¿por qué? porque aquí estamos estudiando teoría, y para hacer un estudio, de una obra literaria, necesitamos de la teoría, ¿ya? entonces, son cosas distintas, teoría, entonces, vamos a ver las partes, las partes conceptuales, entonces, vamos a leer, la carta, o la epístola, a los, los pizones, y vamos a ver, cuáles son las ideas, de poesía, que presenta, ahí, Horacio, ¿ya? cuáles son, y ahí habla, habla de la cuestión ética, ¿ya? está preocupado con la cuestión ética, y ahí va dando varias definiciones, cómo, cómo el componen, cómo debe de ser, la poesía, en su entender, él era poeta, ¿ya? era uno de los grandes poetas latinos, ¿ya? Virgilio, sin duda, Ovidio, y, y Horacio, creo que son los tres grandes poetas, eh, latinos, más o menos, creo que Virgilio, nadie contesta, que es el, el, el principal, ¿eh? el, el más grande de todos, ¿no? Pero, Horacio y, 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 Horacio fue compañero, fue un amigo, ¿eh? de, 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 de Virgilio, incluso fue Virgilio que lo presenta a la alta sociedad, Horacio era, era liberto, ¿no? Su padre había sido esclavo, o sea, no, 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 no es de la, alta sociedad, después, claro, pues, cuando hace su poesía, lo conocen en Roma, él nació en el sur de, 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 de Italia, pero va a Roma, y, es Virgilio que, que presenta a Horacio a la alta sociedad, ¿no? Y ahí lo, tiene toda la ayuda para, para poder dedicarse a, a la, a la literatura, y eso después de haber pasado también, tal historia de, de Horacio, de Horacio, bueno, ese es un contexto, pero lo que, ¿no? y, ¿no? 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 Gracias por ver el video.